Buenas tardes y bienvenidos al último fin de semana del mes de noviembre, el mes que dedicamos un poquito al cajón desastre, todos aquellos temas que se quedaron en el tintero durante todo el año de la ruta Value, que conocerán ya que está en la parte de eventos y del blog de la página web que es www.valueschool.es, ahí tienen ese itinerario pedagógico que seguimos cada mes con un tema y este de noviembre es el mes que se nos quedan los temas un poquito que están en la periferia de ese ecosistema Value que llevamos tratando todo este mes. En concreto hoy vamos a hablar de publicidad con un especialista al que voy a pasar a continuación a presentar muy brevemente porque el tiempo evidentemente es suyo. Como es habitual la actividad de esta tarde tendrá dos partes, el conferenciante hablará durante entre tres cuartos de hora o una hora sobre su tema y luego abriremos como es habitual un turno de preguntas con la audiencia presencial y la audiencia en remoto, así que aquellos que nos sigan por YouTube que es donde se va a transmitir el acto o quieran también mandar sus preguntas por Twitter lo pueden hacer pues desde los últimos minutos de la ponencia hasta durante todo el transcurso del turno de preguntas. La semana que viene como saben ustedes y si nos ven desde fuera de España ya les informo hay muchos festivos en España y en la Comunidad de Madrid entonces vamos a dejar en blanco la primera semana del mes de diciembre y empezaremos las actividades en la segunda semana del mes de diciembre. Todo ese itinerario que vamos a cubrir durante el mes de diciembre que serán unas tres conferencias programadas ya, las verán próximamente en la sección de eventos de la página web que repito es www.valueschool.es. Bien, vamos a presentar al conferenciante de la noche que es Ignacio Suárez Zuluaga. Ignacio Suárez Zuluaga ha sido consultor, profesor, directivo de universidades y reflotador de empresas tecnológicas. Ha desarrollado la primera plataforma de comunicación mediante comunidades digitales que hay en España, lo conocerán, se llama España Fascinante, es la mayor comunidad que se dedica a promocionar lo español en todo el mundo y les invito a que la sigan en Facebook y a que la busquen en Internet. El título de la conferencia de hoy, como han visto ya en nuestras redes sociales, es el ocaso de la publicidad y la reformulación de los medios de comunicación. Y sin más, les dejo con Ignacio, el ponente de esta tarde. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a ti por la presentación. Bueno, buenas tardes. Paso directamente a explicarles, tenemos tres temas fundamentales. Uno, los cambios radicales que se están produciendo actualmente, muchos de ellos los conocen, yo los voy a poner todos juntos de alguna manera. Lo que yo llamo democratización de la comunicación y finalmente las implicaciones que esto tiene para las compañías de distinto tipo. El primer asunto es un poco de historia. En el siglo XVII, como recordarán de sus clases del colegio, si tuvieron un buen profesor de historia, se produce una revolución de tipo social y organizativa a raíz de la imprenta y de la constitución de compañías mercantiles. Hasta el siglo XVI prácticamente se juntaban varios comerciantes, fletaban un barco, ya desde la época de los griegos, pero no existían equipos continuados de personas que de una forma alrededor de muchos viajes y con unos mismos barcos compartieran y se organizaran y emitieran títulos valores que cotizasen en bolsa. Eso pasa por primera vez en Ámsterdam y en la República de Holanda, que a raíz del protestantismo y de la existencia de nuevas ideologías y doctrinas y de la existencia de la imprenta como método de difusión de grabados y de escritos, se genera toda la seguridad de las certezas de la Iglesia católica y de un poder vertical, una debilitación de la autoridad religiosa. Entonces, ¿qué ocurre en Holanda y en general en Centro Europa? Pues surge la meritocracia, los hombres nuevos y un ascenso en general de la burguesía y un declive de los poderes tradicionales que era la Iglesia católica y la aristocracia. Y por otra parte, como venía diciendo, pues surgen las primeras compañías mercantiles permanentes con un conocimiento que se traslada de unos a otros y empieza a haber un reparto de funciones y una asociación permanente, lo que permite acumular capital y además permite a los pequeños inversores invertir. Antes tenía que ser un mercader o igual asociado con otro mercader para tener un barco, comprar una carga y lanzarse bien a la conquista. Ya saben ustedes que la conquista de América fue una conquista hecha por empresarios privados. Hubo un barco de la corona y el resto eran empresarios privados de la zona del Golfo de Cádiz, sevillanos y onubenses, a los que hubo que convencer porque eran sus barcos, su capital y su credibilidad lo que se lanzó. Igual pasó en Portugal, igual pasó en el Reino Unido, en todas partes. Y la gran revolución es que los holandeses, bueno, pues democratizan la inversión, se produce la primera bolsa de valores, que es la bolsa de Ámsterdam y hay un cambio en los factores clave del éxito en la vida, que son que las ideas y la gestión empiezan a ser el elemento diferencial. Porque se enfrenta ese grupito pequeñito de ciudades en una zona pantanosa sometidos a crecientes mareas e inundaciones, ni más ni menos que con el mayor imperio que había sobre la Tierra, con una población y unos territorios que multiplicaba por 100 y por 200 y por 300 lo que había en la República Holanda. ¿Y cómo fue posible que un minúsculo conjunto de ciudades en las que además existían unos conflictos internos tremendos porque había una minoría católica muy importante y los protestantes estaban divididos en distintas denominaciones, derrotaran a todo un imperio con las posibilidades de recibir plata, fundamentalmente plata y en menor medida oro y un ejército entrenado en luchar contra los turcos, pues estuvieron 60 años de ahí. No fue una batallita, una campaña corta como las que tuvieron los atenienses contra los persas, no, 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 fueron décadas de guerra y les derrotaron. Y les derrotaron porque estaban mejor organizados y porque tenían lo que llamamos economías de alcance. Las economías de alcance aquí en Cobas, pues la principal economía de alcance, ¿alguien quiere decirme cuál es la principal economía de alcance en Cobas? Pues el nombre de Paco García Palamés. Es un recurso con unas capacidades que igual sirven para un millón que para mil millones. La diferencia entre la economía de alcance y la economía de escala, que no se suele enseñar bien en la universidad, aquí me pongo un poco de profesor, es que la economía de escala es el volumen. Es el volumen en términos de que si soy muy grande voy a conseguir un coste unitario de un recurso mucho más bajo. Por ejemplo, un banco, el banco de Santander, si tiene que comprar ordenadores o bolígrafos, tiene un coste unitario mucho más bajo que Cobas porque tiene la posibilidad de comprar cientos, miles de ordenadores y por lo tanto le va a costar menos. Pero ¿y qué pasa con un gestor? Con un gestor que es una persona a secas, un director general, un presidente, que es muy bueno. Igual te sirve para una pyme que para una gran corporación si realmente es muy bueno. Entonces en Asset Management existe eso, existen personas que pueden manejar un millón o mil millones y existen reputaciones, las marcas, es una de las grandes economías de alta calidad. Las economías de escala es el volumen, es el tamaño, es la siderurgia, es el astillero, es la gran empresa. Y aquí estamos hablando de micropaíses, no eran ni país, era, bueno, no se sabía qué, era una especie, se constituyeron en república, ahora son monarquías, lo de la monarquía holandesa es del siglo XIX, eran una república, una especie de república, ni siquiera una república unificada, eran un conjunto de ciudades, frente ni más ni menos que a la monarquía hispánica, apoyada por la iglesia. Entonces esto es como si Puerto Rico, con ayuda de Cuba, se independiza de Estados Unidos, inimaginable. Habría que ponerse en la mentalidad del siglo XVI y XVII para suponer el vuelco que supuso unas ideas. Y unas capacidades de gestión superiores. Porque literalmente, ellos tenían básicamente los mismos barcos, con la misma tecnología, mucho menos capital, y les barrieron, y se convirtieron en el país más rico del mundo. Y no solo tuvieron un imperio mercantil, es que incluso tuvieron un imperio territorial con una población mínima. Una base poblacional, entonces, microscópica. Y un sitio problemático, o sea, han dividido ni siquiera una monarquía como la portuguesa establecida y con unas instituciones, un territorio relativamente grande. No, no, no. Es que estamos hablando de una zona pequeñísima y sometida a continuos problemas de inundaciones y un hinterland que se dice pequeñísimo. Bueno, esto ya da que pensar. Bueno, pues lo que ha pasado, tiene algunas, la historia no se repite, pero la historia tiene paralelismo. Se han producido un vuelco con el tema del contenido digital y los móviles. Aquí, ¿qué está pasando? Nosotros, que nos dedicamos a esto, sabemos lo barato, no, baratísimo, que supone el elaborar contenidos digitales. De hecho, se están haciendo continuamente, porque es YouTube, ¿no? El vídeo casero, ¿no? Bueno, pues esto es una revolución junto con el móvil, que son dos cosas baratísimas, que es algo que tiene bastantes, como veremos, coincidencias o paralelismos. Es un vuelco solo en la historia del hombre similar al que hubo a finales del XVI, principios del XVII. ¿Qué tenemos? Se han juntado unos programas de ordenador y unas cámaras baratísimas, con unas redes sociales gratuitas, en lo que se refiere a tener un perfil, otra cosa es, ya hablaremos después, pagarles a ellos porque te enseñan, ¿no? Tener una red social es gratuito, con unas páginas web que también son tremendamente gratuitas, porque por 20 euros tienes maquetas para tener una muy digna, un Wordpress, un Joomla, cuestan 20 euros, 30 euros. Y los costes de adaptación son muy baratos. Y los dispositivos móviles, que valen 100, 200, bueno, también lo sabrá además, pero que son unas cifras ínfimas. Y esto se ha juntado con el aspecto social. El aspecto social, bueno, pues ya saben todos ustedes, que tanto el Estado como la Iglesia, como las propias compañías, la desconfianza de las compañías, bueno, luego sí que elaboramos más sobre por qué la gente está contra las compañías, ya no contra las súper grandes compañías, sino contra muchas empresas, pues no son un elemento. Todavía en Corea y en Japón tenemos una gran parte de la población que siente devoción por su compañía. En algunas empresas realmente existe casi una religiosidad hacia la compañía, ¿no? Sobre todo los queiretsus, las grandes compañías. Son los grandes elementos vertebrales. Pero lo que está pasando en Corea y en Corea del Sur y en Japón no es representativo. En general, las empresas están mal vistas por gran parte de la población. ¿Y qué han surgido? Pero digamos los nuevos mesías, que están en la cabeza de todos, los Trump, los Berlusconi, Bolsonaro y otros muchos personajes que tienen algún tipo, los tipos de gurús espirituales, Tony Robbins, muchos otros, que son unos nuevos mesías, son gurús, gente, que bueno, su personalidad carismática es un sustitutivo de confianza frente a los antiguos referentes. Y también otras celebridades, digamos, con unas habilidades distintas, bien sea la forma de jugar al fútbol o de cantar o de vestirse. Las hit girls son gente a la que la gente se está fiando de ellos. Son los referentes, son los que tienen la influencia. Entonces ha habido un radical cambio de confianza social. En otras épocas había una iglesia, surgieron muchas iglesias, surgieron empresas, surgieron otro tipo de instituciones. Ahora mismo hemos pasado de las organizaciones a los personajes. Gran diferencia del conjunto al individuo. Y por otra parte, me estaba acordando antes para preparar esto, hace son 27 años que yo le leía a un señor que se llama Charles Handy. Charles Handy, la gente se ha olvidado de él. Fue un gurú británico, un hombre bastante renacentista, que escribió un libro que se llama The Age of Unreason, que en su momento tuvo bastante importancia, y que fue el hombre que vio lo que se llamaban las organizaciones Trevol. Una organización con un centro muy pequeño y unas hojas muy grandes. Era el comienzo del outsourcing, sin ese nombre. Él estuvo antes que la palabra outsourcing. Entonces, hoy en día, como ustedes sabrán, aquellos que somos emprendedores, es posible montar una compañía prácticamente sin nada. Puede subcontratarlo todo. Puede subcontratar hasta el gestor. De hecho, hay bastantes compañías exitosas que no tienen ni siquiera directivo fundador, sino que quien tiene la, como ahora veremos, quien tiene la credibilidad, porque aquí de lo que hablamos es de credibilidad, es el factor clave del éxito. Tener un diseño, tener incluso un directivo, no es un factor clave del éxito. El factor clave del éxito es la credibilidad. Llamar la atención que la gente confíe en ti. Y por eso, hoy en día, ha habido un cambio radical de modelo de negocio. Y nos encontramos que hay una serie de presentadoras de televisión y de actrices, incluso It Girls, y personajes futbolistas, que son empresas. Son auténticas empresas que facturan decenas de millones de euros porque tienen notoriedad. Y en algunos casos, además de notoriedad, tienen credibilidad. Tienen algunas las dos cosas. Y que, en unos casos, son empresas que están cediendo sus derechos de imagen a todo tipo de organizaciones, como de hecho hacía el señor Trump. Una de las principales fuentes de ingresas del señor Trump ha sido ceder la marca paraguas Trump a hoteles, universidades, a toda clase de compañías. Y la franquiciaba. Y daba esta falsa impresión de que había un imperio de organizaciones Trump cuando en realidad él estaba franquiciando y está actualmente franquiciando a la marca Trump a todo tipo de empresas y generando, eso sí, unos royalties por el uso de una marca registrada en todo el mundo. Ese es un ejemplo, el señor Trump, de una especie de celebridad empresa con independencia de sus negocios inmobiliarios y de casinos que han sido catastróficos. Y luego pues están los influencers, canales de comunicación que ustedes son, Ana Rosa, todos ellos tienen revistas, tienen webs, tienen líneas de bisutería, tienen todo tipo de cosas y ni son diseñadores, ni son gestores, ni tienen logística, ni tienen de nada. Son personas. Esto no ha pasado jamás en la historia. Y esto es algo que nos tiene que dar que pensar porque otra vez volvemos a lo mismo de antes. Son economías de alcance y lo otro son economías de escala. La gran compañía, la compañía de toda la vida versus las organizaciones. Porque volvemos, quiero insistir muchísimo, que es una cuestión de credibilidad. Hoy en día es la credibilidad. Por eso mismo, vuelvo otra vez a mi amigo Paco, él ha sido capaz de ganar en las circunstancias, espero que algún día las cuente, dificilísimas, de montar esto desde cero por una cuestión de credibilidad. Y esto es lo que las marcas no tienen porque no hay una continuidad. En cambio, en las personas sí hay credibilidad. Y esto es un fenómeno que no ha pasado nunca y que realmente está obligando a que las empresas busquen personajes a los que asociarse porque son muchísimo más creíbles. Y vamos a ver otra vez los cambios. Esto vamos a irnos un poco más al tema entre usuarios, canales de comunicación y empresas, que se ha complicado muchísimo. Hasta finales del siglo XX, estamos hablando de 20 años, exclusivamente 20 años, teníamos un tema de control del Estado, un control muy amplio sobre los medios, que con el asunto del vídeo, internet y de las redes se ha convertido en prácticamente nulo. Se ha reducido drásticamente. Existen algunas licencias de radio y televisión, pero incluso, como saben ustedes, hay muchas emisoras locales que han tenido que ser legalizadas porque han campado por sus respetos durante décadas y no hay manera de cerrarlas. Hay el tema de las... Antes había unas economías de escala en producción y difusión. Bueno, pues, grandes estudios, pantallas repetidoras, grandes... Unos fichajes impresionantes. Hoy en día, nosotros, con una... Vamos a decir, una inversión relativamente reducida, pues tenemos la mayor plataforma de redes y webs de Europa. Una pequeña fundación sin nadie detrás. Es decir, se pueden hacer cosas muy grandes con pocos recursos. No muy pocos, pero relativamente pocos. Nosotros, en su momento, no sé si te acuerdas, Paco, tickets.com, tomamos... Es decir, cuando hicieron tickets.com, la segunda empresa de ticketing en el mundo, pues, fueron varios cientos de millones de dólares. Salió a 18 dólares y yo estuve comprando esas acciones a 10 y a 8 céntimos de dólar antes de volvérselas a revender. Es decir, eran cifras descomunales tener una empresa grande. Estoy hablando año 1990 y tantos. Eran cifras impresionantes. Hoy en día, sé por qué, porque tenías que tener grandes volúmenes. Competencia era ticket master. ¿De acuerdo? Hoy en día son cifras de millones, de cientos de miles. Número reducido de emisores digitales. Antes eran pocas cadenas. Y hoy en día es sin fin. Está completamente disperso. Es imposible controlar. Por supuesto que en el siglo XV había un control absoluto de la información antes de la imprenta. Y ha ido dispersándose, dispersándose y ahora no hay ningún control de ninguna clase. Antes había relativamente escasa oferta de contenidos que te obligaba a pagar el impuesto revolucionario de tragarte el anuncio publicitario. porque la única forma dentro de los 3, 4, 5 canales de ver una buena película era tragarte los 20 minutos de publicidad. Te interrumpían, te fastidiaban y te aguantabas. Hoy en día hay una infinita cantidad de contenidos digitales y la gente no quiere que la interrumpan. Voy a volver sobre el tema de la interrupción porque es una cosa ilógica y que todavía sigue ocurriendo que nuestro precioso tiempo lo estemos dedicando a ver algo que no hemos pedido ni queremos pero bueno se está acabando se está acabando porque no tiene ninguna lógica. Antes teníamos más tiempo por hay muchas razones sociológicas de ritmos de vida de tecnología no me puedo parar pero lo cierto es que ahora mismo estamos más estresados parece que tenemos tiempo cuando resulta que está automatizado casi todo y que nuestra vida es más fácil lo que ocurre es que cada vez le pedimos más a la vida y si resulta que estamos subiendo del 7 al 8 del 8 al 9 del 9 al 10 no llegaremos jamás es un tema de expectativas es curioso que la nueva ciencia de la felicidad sus dos bases ideológicas de la ciencia de la felicidad vienen de la economía la teoría de las expectativas racionales llegar a lo posible y la teoría de los recursos y capacidades de la empresa son las dos grandes teorías económicas y están basándose en todo lo que es la nueva ciencia de la felicidad es que si tú quieres siempre alcanzar más y más y no llegas porque no tienes los recursos estás permanentemente cabreado porque Estados Unidos no mejora en felicidad teniendo unos niveles de vida tan alto y la gente está cabreada y enfadada que dice Estados Unidos gran parte de Europa porque siempre pides aquello a lo que no llegas entonces lo cierto es que no tenemos tiempo y antes teníamos más tiempo por lo tanto además antes pues teníamos muchísimas opciones para publicitar entre otras cosas había vallas en las carreteras y había bueno pues era había vallas publicitarias y la gente se aguantaba y veía todos los anuncios que hubiera que ver y hoy en día como veremos es dificilísimo que la gente te preste atención a tus anuncios la gente no le da la gana antes había como teníamos una cierta concentración de medios pues audiencias masivas de millones y shares del 50 del 60% en televisión y ahora si tienes un 15 es una cosa extraordinaria esto que obliga pues a segmentar y a la segmentación es a lo que nos vamos a referir a continuación aquí voy a explicar unas cuestiones de tipo neurológico y antropológico para que entendamos cómo nos percibimos cómo me están ustedes percibiendo a mí actualmente bueno no sé hasta qué punto saben ustedes este siglo XXI es el siglo del cerebro y en este siglo del cerebro por una parte venimos de una serie de conocimientos del siglo XX de intervenciones en determinados casos de personas pero sobre todo se está trabajando con ratones la estructura cerebral del ratón es bastante parecida al del ser humano pero con un menor número de neuronas y hemos avanzado han avanzado los neurólogos en entender cómo percibimos y cómo percibimos también hemos obtenido a través de la antropología una información vital para entender por qué de las neuronas que ustedes están activando ahora mismo aproximadamente un 10% es mi lenguaje un 30% es el tono de voz que emplee y un 60% es la visión por eso me he puesto de pie para darme más juego para poder captar más su atención y mantenerla porque en vez de estar sentado y que me mueva de aquí para arriba pues tengo todo el organismo para poder mover y estarles consiguiendo que ustedes me sigan y estoy empleando más espacio visual con la finalidad de mantener su atención ¿de acuerdo? ¿y esto cómo lo sabemos? pues lo sabemos porque calculan los antropólogos que hace 300.000 años que el ser humano dejó de ser un homínido más un simio más de la selva de la sabana donde se creen que venimos de África y empezamos a evolucionar hacia los seres el sapiens sapiens actual pero sólo desde hace 50.000 años existe el lenguaje hay quien habla de 50 60 70 aquí hablamos de miles de años como si nada porque realmente hay tan poca base para poder decir que son 50 55 60 que vamos a dejarlo en 50 es decir que sólo una sexta parte de nuestra evolución ha sido contando con lenguaje ¿y qué decimos con las otras cinco sextas partes? pues que una de las principales razones por las que los seres humanos nos hemos convertido en los amos del planeta es porque nos hemos organizado y hemos empezado a cooperar y coinciden todos los antropólogos que fue la lectura de caras el mensaje el lenguaje corporal los homínidos que estaban en la selva y ponían una cara de miedo porque se acercaba un dinosaurio y estaban alertando al resto para que se movieran y fue este tipo de cooperación y el que se fueran reuniendo en grupos lo que hizo que fueran imponiéndose a lo largo de decenas de miles de años respecto de las demás especies algo ha parecido con los sonidos este tipo de cosas de alerta eran sonidos de alerta y esos sonidos de alerta posteriormente se convirtieron en lenguaje pero lo que yo quiero decir y lo que es relevante es que solo un 10% de nuestras neuronas dicen el 10 será el 11 una cifra muy minoritaria está ligada al lenguaje por eso pues es tan anodino leerse un journal científico un paper que estás teniendo que concentrarte solo y exclusivamente en unas letras sobre blanco y es tan entretenido un videoclip que aunque sea en chino o en alemán solo el movimiento de las figuras está entreteniéndote y se ve tan contento incluso sin subtítulos ¿por qué? y el hecho en sí de que muchas veces estamos viendo la televisión leyendo el periódico escuchando la conversación tenemos esa capacidad impresionante de percibir y siempre se impone la imagen y en menor medida el sonido y finalmente el lenguaje esto es capital le damos una importancia al lenguaje absolutamente sobredimensionado y por eso tantos personajes carismáticos con mensajes terribles tienen éxito porque la gente se identifica con ellos no hace falta que argumente que los políticos guapos y altos tienen mejor percepción que los bajos y los que no son guapos porque es una cuestión de imagen y que el que pertenece a tu etnia o tiene una cuestión en común contigo pues te cae mejor que el que es diferente esto son cosas que vienen desde hace decenas de miles de años y que están metidas en el código genético de todos nosotros queramos o no y esto es fundamental porque la gente no lo quiere entender entonces las redes sociales ya empieza a entrar en el tema de las redes sociales y por qué las redes sociales se están comiendo todo y van a seguir están penalizando el sonido frente a la imagen por no hablar de una de las que más éxito tienen que es Instagram en la que prácticamente no hay ningún tipo de lenguaje de ninguna clase esto está metido en nuestro código genético quien se crea que va a pasar verdaderamente es que no conocen la naturaleza humana quien piense que van a funcionar determinados formatos de periódicos y de programas de televisión y que van a funcionar lo que es la comunicación corporativa de la inmensa mayoría de las empresas de hoy en día que están basadas en supuestos que están contra la naturaleza humana pero no contra una opinión sino contra un consenso absoluto de todos los antropólogos del mundo entonces literalmente esto es verdad que es todo bastante reciente llevamos unas pocas décadas que ha empezado a filtrarse el tema del cerebro y el tema antropológico igual bueno muchos de ustedes habrán oído hablar del libro de Sapiens que el bebe el bebe de los antropólogos y todo lo que viene porque viene mucho más y es antropología entonces además ¿qué nos está pasando con los móviles? más tiempo en dispositivos con pantallas muy pequeñas y por lo tanto no necesitas una gran producción si la pantalla es así de pequeña si es un cine sí pero claro nosotros por ejemplo en nuestra plataforma tenemos un 78% de uso lo normal es alrededor del 55% de móvil en general nosotros como tenemos mucha red social fundamentalmente somos redes sociales tenemos más de 50 redes pues tenemos un 78% de uso de móvil salvo fines de semana y por la noche que la gente está en su sillón a veces con la tableta y por el fin de semana hay más tableta y un poquito más de PC ¿y qué pasa con este tema del móvil y de la red social? pues segundo Source Global Research hemos pasado de un attention span de 12 segundos a uno de 8 que es 8 segundos es que no es nada pongámonos a pensar atenciones de 8 segundos ¿qué puedes decir en 8 segundos? si además sabemos que un 10% de tus neuronas están ligadas al lenguaje que el resto es imagen y es sonido es que realmente es quiero y no puedo la mayor parte de los procesos de venta por no hablar de la comunicación corporativa es un quiero y no puedo ridículo porque va contra la fisiología y contra el tamaño de las pantallas y contra el attention span ¿no? el lapso de atención de las personas y lo que estaba mencionando un poco que se está produciendo incluso de algo que es una herramienta sin igual que es este tema de Facebook se les está yendo mucha gente a Instagram porque incluso les parece como se dice en castellano un poco pesado esas 20 o 10 palabras solo imágenes es que realmente y pensemos que somos todos los seres humanos no es una cuestión cultural de americanos españoles no, no, no estos somos todos los seres humanos de cualquier continente y de cualquier edad por eso está funcionando las redes sociales también con los ancianos está funcionando muy bien no tantísimo porque tampoco usan tanto el móvil pero nosotros tenemos unos índices demográficos estupendos de gente mayor y bueno al final pues es que es muy difícil tener un mensaje comercial coherente con estas circunstancias con estos givens ahora voy a hablar de lo que llamamos nosotros la democratización de la comunicación aquí hay una esta es una este es un cuadro comparativo de los distintos tipos podría haber puesto más pero para que ustedes los vean en un sea comprensible podría haber puesto Instagram pero básicamente hemos puesto lo que es la prensa la radio la televisión el cartel que se ha utilizado durante siglos la web Twitter y Facebook y he puesto aquí una serie de características que tienen cada medio si tienen imagen si tienen sonido si te permiten responder e interactuar si te permiten compartir si tiene una posibilidad de segmentación territorial o no la tiene si te segmenta por edad si te segmenta por género si te segmenta por aficiones si te permite guardar un contenido yo por ejemplo ya guardo en mi móvil gran parte de los contenidos digitales tengo miles de artículos miles clasificados porque yo he sido profesor muchos años entonces tengo carpetas y carpetas y archivadores con artículos ahora he estado tirando muchas yo guardo casi todo en el móvil luego pues voy pasando a otros a otros porque es más cómodo es más rápido ¿no? el tema de la interacción ¿eh? si te empujan o si lo tomas tú ¿no? que también es muy importante en la estimación de cuánta gente te está viendo porque aquí es una engañifla casi todos los sondeos son puras estimaciones y muy manipuladas en muchos casos y finalmente si te va a traer la gente a tu web ¿no? entonces no quiero perder mucho en este asunto pero decir como todo el mundo yo creo que sabe pero quería que se visualizara ¿eh? que se vea visualmente que realmente las redes sociales no tienen punto de comparación como herramienta publicitaria y por eso sobre todo Facebook es y será un impresionante negocio porque no hay manera de acercarse a las prestaciones que tiene y ahora no voy a entrar ahora ha caído creo que bastante en bolsa Facebook yo diría que no sé como no estoy en condiciones ahora mismo de decirlo si es oportuno no comprar pero desde luego quien tenga Facebook y tenga Google ¿eh? imposible que le vaya mal a largo plazo ¿eh? esta es mi opinión sencillo no hay nada parecido incluso Amazon también por muy caros que estén es un monopolio y hay unas circunstancias objetivas que son monopolísticas no hace falta también decir que todos los monopolios han sido los grandes orígenes de todas las fortunas desde el principio de los tiempos ¿eh? entonces eso es un hecho que yo no tengo ninguna duda yo estoy tan metido yo no tengo acciones de Facebook pero bueno porque como tengo tantos Facebook que ya de alguna manera me siento invertido en Facebook tenemos los demás ¿no? bueno las relaciones empresa clientes bueno ya sabemos todos que no se puede imponer la visión de los anuncios todo el mundo también creo que no hace falta argumentar que quiere protagonizar los realities los videojuegos el YouTube la gente quiere participar y está participando y además hay una conciencia del público de que tiene poder y de hecho estamos viendo como se multiplican los boicots contra compañías las ha habido en el pasado pero con la frecuencia que hay actualmente no porque hay una militancia del WhatsApp y del Facebook y del Twitter que multiplica el efecto de las causas y le da al personaje más pequeñito pero que en ese momento y lugar está con el móvil y graba algo un poder pues que nunca que nunca ha existido y se ha producido una interrelación hemos pasado de quien dice a quien guía yo me acuerdo en un momento en Estados Unidos que estuve en el Yakoka Institute y me dijeron no seas profesor tienes que ser guía nos llamaban guías a los profesores no les digas lo que tienen que pensar ayúdales a que aprendan ellos por su cuenta hemos pasado de vender a asesorar y decir esta es la oferta a bueno a darles todas las opciones posibles y esto se debería que todavía no ocurre adaptar a la comunicación antes y todavía nos interrumpe oiga es que un cuarto de hora de mi tiempo cuando además estoy cansado vale un montón además es un tiempo que no va a volver es mi tiempo y te tienen un cuarto de hora o veinte minutos viendo anuncios que no has pedido por eso el zapping los inhibidores y surgirán más y más y más cosas para evitar entonces hemos pasado de interrumpir a acompañar todas las empresas inteligentes no interrumpen vamos porque es ponerte en contra de la gente yo de entrada en mi inversión todos estos grandes anunciantes anunciantes de interrupción no del branding ahora hablaremos de otras cosas yo es que creo que no les tienen a gente que no no les da no les da la cabeza porque es que te cabrea estás en el momento más y de repente te ah banco no sé cómo su puta madre qué es esto banco no sé cómo déjame en paz no 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 una cosa es interrumpir otra es acompañar una cosa es presentar un producto y otra cosa es entrar en el diálogo con el usuario que es lo que debe de ser inversión consciente oiga yo no le voy a decir a usted lo que tiene que invertir yo le voy a ayudar a que usted elija y a que usted sea consciente de lo que está haciendo pero yo no le voy a decir a usted le voy a hacer rico una cosa es el anuncio explicando lo bueno que soy estupendo y ahora hablaremos más del branded content de story making y lo indirecto lo que te asocia a la gente entonces a la forma de comunicar todavía una gran mayoría de lo que estamos viendo allá afuera es de la vieja condición humana y esto pues irá poquito a poco lo pase como verán ustedes hay enormes intereses económicos para que este no cambie porque es muchísimo más caro segmentar adaptarte y hacer muchas pequeñas cosas y acercarte a la gente de una manera vamos a decir sin prepotencia sencilla veraz que sencilla es decir esto es que es así aquí he puesto un par algunos ejemplos a mí me gusta mucho tomar perspectiva porque además los grandes asuntos humanos vienen de atrás en 2007 ahora porque esto hay una detrás por eso los puntos suspensivos las empresas descubrieron el chollo que era facebook un chollo impresionante y que es lo que pasó pues que formaron gastaron bastante dinerito en hacer a muy bajo coste millones ahora luego veremos algunos ejemplos de compañías millones de constituencies de seguidores y sin intermediarios realmente eso explica que en tan poco tiempo empezasen a publicitarse en facebook si miramos la historia del cine hasta 1919 tardaron casi 24 años en empezar a aparecer anuncios en el cine en el caso de la radio pues fueron ahora no veo muy bien si 18 una cosa así de 1906 a 1924 empezaron a aparecer los anuncios y en la televisión también tardaron 14 años en empezar a aparecer anuncios pues en facebook dos todavía en cuanto a newsfeed enseguida empezaron lo tuvieron muy claro desde un primer momento porque era un arma de destrucción masiva y y entonces en estos años a partir de 2007 los particulares las empresas pues sacaron unas enormes cantidades de contenidos y la gente se lo tragaba como pasa al principio sin sin discriminar y hasta que empezaron a aparecer una serie de canales temáticos pero es que pasaron 14 años digo 10 años fíjense ustedes solo dos para aparecer anuncios pero hasta que hemos aparecido los canales temáticos en facebook hay unos cuantos empiezan a ver cada vez más han pasado 10 años porque no había una necesidad y porque los señores de facebook quisieron hacer caja más rápido entonces desde el año 2012 perfeccionaron su algoritmo para enseñar solo dicen lo que le gusta a la gente buena user experience que es verdad se han convertido en un medio 100% pool aquí he sacado un pantallazo de un famoso histórico gráfico de los señores de Ogilvy que ya no se ha vuelto a hacer porque literalmente las grandes marcas tienen un orgánico de cero luego veremos ejemplos y el número de particulares lo que te ven en el news lo que se ve se ha reducido muchísimo en el año febrero de 2014 era un 6% ahora es muy inferior aunque el algoritmo facebook está transformándose de manera que se vea una mayor cantidad de los perfiles de aquellos que son más próximos a nosotros y menos de otra serie de perfiles entonces esto este cambio en el algoritmo que empezó en el año 2012 ha habido un cambio la semana pasada nos han dado otro palo la semana pasada el martes de la semana pasada hubo otro cambio en el algoritmo nosotros lo hemos notado inmediatamente en todas nuestras redes venían amenazándonos desde enero y ocurrió la semana pasada antes del Black Friday me imagino que también querrían ellos aprovechar la champa porque ha habido otro cambio en el algoritmo entonces han arruinado el alcance gratuito de las grandes marcas y actualmente prácticamente todo el mundo como veremos tiene que pagar a Facebook para enseñar su comunicación su publicidad y ha desaparecido tu propia publicidad es decir tienes que pagarla a Facebook para que te enseñe han empezado a haber unos perfiles o cadenas especializados y ha empezado a haber un mercado aunque Facebook lo prohíbe un mercado de perfiles Facebook nosotros prácticamente cada tres semanas nos llega desde Estados Unidos una oferta para comprarnos alguna red es decir que hay un mercado gente que además dicen que son de Facebook no lo son hay una especie de mercado negro creciente antes venían cada dos meses cada mes y medio ahora prácticamente cada tres semanas recibimos algún tipo de oferta por alguna red nuestra ¿por qué? porque hay muy pocas redes que funcionen aquí he puesto un ejemplo ahora veremos más de la eficacia ínfima incluso en temas entretenidos de los perfiles en Facebook aquí vemos Booking que todo el mundo conoce Booking tiene 14 tenía la semana anterior al 23 de noviembre 14 millones de me gustas y como son buenos profesionales y saben que es muy difícil tener alcances importantes prefieren publicar muy poquito muy poquito y tienen solo 1200 interacciones en una semana aquí vemos el ejemplo de Iberia que son 1,8 millones y aquí nos hemos puesto a nosotros que somos 28 veces más pequeños que Booking pero que les multiplicamos por 12 como nosotros publicamos mejor que ellos nos permitimos el lujo de publicar más veces porque como ustedes creo que sepan el algoritmo Facebook penaliza las malas publicaciones si a la gente no le gusta te enseñan menos y de hecho como no les guste tu publicación 3, 4 no sabemos cuántas veces a alguien no te vuelven a enseñar por eso verán unos números terribles estos son relativamente pues no son excesivamente malos de que incluso en temas de entretenimiento en temas de entretenimiento los números de alcance que tiene Facebook de tipo orgánico aunque tampoco podemos saber si estos señores están pagando nosotros no sabemos si estas interacciones son de campañas pagadas nosotros sabemos que las nuestras no lo son pero tampoco podemos saber iguales incluso menos estos son los números que todo el mundo puede ver yo he entrado desde nuestro perfil de España fascinante y he metido esas compañías y ahora les voy a poner otras para que vean ustedes el tema cómo funciona implicaciones en las empresas anunciantes voy a poner ejemplos concretos las aseguradoras los señores de AXA esta es la central de AXA la corporativa porque luego tienen en cada país tienen 2,1 millones de me gusta ya han dejado han abandonado por completo no sé cuántas cientos de miles de euros les habrá costado acumular 2,1 millones de seguidores no publican los señores de Allianz han publicado con 1,3 millones 7 veces y han conseguido 200 interacciones en una semana 200 los señores de Zurich con 700 y pico mil no han publicado nada AIG que es una de las mayores aseguradoras del mundo a nivel corporativo tienen solo 260 millones y he puesto ahí la mutua por poner una empresa española y otra vez nosotros porque tengo que ponernos a nosotros porque si no no me salen las comparativas es decir hay algunos los de AIG que saben que se están utilizando las redes sociales para reunir a todos los agraviados y atacar y ponerse de acuerdo contra la aseguradora es como una especie es como un centro de reunión de los agraviados y los enfadados con las compañías ahora veremos que pasen casi todas y da mucho que pensar ¿por qué en cuanto das libertad a los usuarios utilizan las redes sociales contra ti? pues porque no lo estás haciendo bien ¿verdad? entonces los señores de AIG han llegado a no tener cuando se llamaba Chartis estaban a cero es decir cuando cambiaron de AIG de la marca AIG a Chartis desapareció y ahora han debido de decidir que tienen que tener algo pero lo tienen en el mínimo minimoru es decir unos señores que en una semana publican una vez porque quieren hacer el menor ruido posible necesitan comunicarse incluso con sus empleados dicen yo tengo una red social pero lo más pequeñita posible y en cambio los que invirtieron mucho dinero en otra época dos millones un millón y medio pues algunos les han dado tal cantidad de bofetadas en la red social saben que sirven para que se reúnan los cabreados y te envistan conjuntamente y hagan demandas colectivas y en definitiva se organizen contra ti que bueno pues las abandonan esto son aseguradoras vamos a pasar a aerolíneas señores de Air France que estamos hablando del disfrute esto no es un seguro esto es una cosa agradable ciudades gente en la playa eso es lo que te ponen en las publicaciones de las aerolíneas no te ponen uno en una mesa con unos números son cosas agradables 7,4 millones bueno pues han tenido 300 interacciones en una semana con dos publicaciones British Airways ha abandonado directamente tienen 3 millones de usuarios han decidido no uso la red social les ha costado un buen dinero pero saben que lo que va a servir es para que se junten un montón de cabreados y empiecen a atizarles a Italia a Iberia bueno Iberia lo hacen bastante mejor en general y además es consistente nosotros a Iberia le seguimos son buenos empresas telefónicas Orange 27 millones de usuarios bueno pues 500 interacciones Movistar que es telefónica Vodafone que hace mejor Yoigo bueno estos son comunidades pues un poquito más vivas un poquito más vivas que tal vamos de tiempo si voy a correr un poquito la ropa que aquí son las ofertas esto es la ropa son las ofertas y hay mucha gente que busca ofertas y aquí tenemos un poco más estos suelen meter dinero yo no sé cuánto dinero han metido pero estos suelen meter dinero para conseguir pero bueno también son unas cifras como podemos ver de millones y de pequeñísimas y finalmente he puesto espectáculos porque espectáculos ya que estás hablando de música gente bailando pues en teoría la red social de espectáculos debe ser fantástica pues una que tenemos que todo el mundo conoce que son de ofertas atrápalo con trescientas y pico mil me gustas pues ya vemos ochenta y nueve esta es la nuestra en los mejores escenarios ¿qué pasa? que nosotros no ponemos publicidad ninguna cero usamos lo indirecto pero no interrumpimos entonces no falla en cuanto no le interrumpes a la gente y le tratas de una manera llana y sí que le das lo que tú quieres nosotros les estamos dando contenidos que se refieren a eso pero no le estamos vendiendo cosas pues tienes una no se puede comparar y he puesto de ejemplo una compañía a la que nosotros asesoramos que es el teatro de la zarzuela que es un tema complicadísimo porque la zarzuela es un tema como muy de Madrid y de gente más mayor y una cosa muy minoritaria y que como verán ustedes tiene sistemáticamente en términos relativos mejores resultados que el teatro real que es la ópera y que tiene muchísimo más dinero le multiplica en presupuesto pero los señores del teatro de la zarzuela bueno nosotros le hacemos gran parte del volumen eso hacemos nosotros pero son una gente que son hacen retransmisiones de Facebook Live son próximos son transparentes lo están haciendo bien fíjense también entradas.com y ni más ni menos que Ticketmaster son unos números deplorables y esto se debe a una serie de razones entonces ya voy a ir acabando a nadie le gusta que le interrumpan el anuncio es contraproducente y esto es una de las fuentes de despilfarro más impresionantes que hay en las compañías realmente el anuncio comercial como estaba pensado no sirve para prácticamente más que para cabrear a la gente y se hace por inercia aquí hay muchos altos directivos que toda la vida han seguido año tras año metiendo sus presupuestos una serie de partidas y lo siguen haciendo y está claro que como veremos es mucho más difícil hacer lo que llamaremos ahora al final muy rápidamente la nueva comunicación que es lo que se viene haciendo hasta ahora que es hacer 5 anuncios y tantas inserciones en los periódicos y olvidarse ¿por qué? porque todo el que puede paga por no ver anuncios así de claro yo creo que no hace falta ni argumentarlo y porque ¿quién ve anuncios? el que no puede pagar ¿y quién es el que no puede pagar? pues es el usuario y es el cliente que tiene menos dinero en el bolsillo es el que no se puede pagar un HBO ni un Netflix ni un Spotify ni una serie de cosas y ese es el que tiene menor capacidad de compra y ese es el que en general interesa menos salvo que estemos para hablando de productos low cost pero eso es así todos esos anuncios de millones que hay en un coche pues será para utilitarios pero si es un Jaguar importante mejor dáselo como está ocurriendo a mí donde me llega nosotros estamos tenemos todas las redes ¿no? a mí me está llegando de Socebis a mí me están llegando anuncios buenos anuncios al móvil de Patek Philip de Rolex ¿eh? de la casa de subastas también de los de tema caro porque ahí hay gente inteligente que no se dedica a interrumpirme sino que me pone unas fotos maravillosas de unas cosas bellísimas y las ves porque es que son atractivas incluso si no las vas a comprar entonces ya estoy acabando la comunicación indirecta no me gusta la palabra publicidad creo que la palabra publicidad tiene unas connotaciones negativas es que es de las palabras que te chirrían directamente yo hablo de comunicación indirecta estamos con el tema del branding que ya saben que es poner en un casco deportivo en una moto en una cosa en la parte de abajo de una pantalla un logotipo y saber oye esta entidad me está brindando este programa esta fotografía este vídeo y se lo agradeces pero no me está interrumpiendo me está haciendo un favor y te estás más predispuesto le vas a mirar con mejor cara al comercial si estás en una estantería yo me acuerdo cuando en Prieves entré en Estados Unidos en un supermercado pues me fui directamente a las marcas que me eran familiares y que igual no las compraba en España pero como en España las había visto digo pues voy a lo familiar entonces si tú tienes una marca en tu cabeza esa es la que estás más predispuesto y entonces el branding funciona el product placement que ya saben ustedes que es el tema de que que aparezca en algún lugar y tú identifiques una marca un producto en un sitio luego hablaremos más específicamente del tema de las películas patrocinadas que se refiere a eso los eventos patrocinados para para acercarse al cliente bueno nosotros igual por nuestras circunstancias están continuamente invitándonos a eventos y tienen que ser cada vez presentaciones más divertidas cantantes mejores mayor cantidad de celebridades porque si no la gente no va es un éxito tener 25 personas en Madrid entonces porque hay infinidad de eventos entonces realmente se le paga a la gente por ir a cosas y por tener esa interrelación con los comerciales en un momento te saludan y tampoco te pueden ponerse muy pesados porque vas allí a pasarlo bien pero se lo agradeces lo recuerdas y estás predispuesto a volver a hablar con ellos entonces los eventos patrocinados importantísimos y luego lo de el asesoramiento individual eso es lo que hoy en día va a funcionar y seguirá funcionando toda la vida el que una persona te acerque individualmente te conozca se informe se tome la molestia y te acerque en la medida de lo posible su oferta a tus circunstancias y eso se puede hacer en persona por correo por vídeo y por teléfono pero eso en definitiva es un tema individual las películas patrocinadas bueno pues esto se está multiplicando se están haciendo películas de ciudades la ciudad de Barcelona ha invertido muchísimo en películas hay varias películas que son prácticamente hablar de Barcelona como tema como excusa todos acordarán de Hershey de esas pequeñas chocolatitos de colores es que aumentaron un 67% las ventas tuvieron que meterse a tres turnos no daban abasto hay ahora mismo películas que tienen hasta 70 marcas gran parte de la financiación de las producciones viene de los anunciantes no nos damos cuenta pero están ahí ese coche todos los coches de una de General Motors en tres o cuatro son los que aparecen en las persecuciones la forma de vestir y es totalmente subconsciente pero funciona porque te lo tragas sin querer porque no es un anuncio es una presencia entonces que sepan ustedes que en las buenas producciones de Hollywood una importantísima parte de sus ingresos viene de Product Placement de grandes compañías Publicaciones de posts y vídeos de Branded Content y Storytelling Branded Content es hablar de un asunto y te refieres a la empresa que tiene eso y Storytelling es contar una historia en la que introduces una serie o un producto en concreto esto se está haciendo cada vez más el balcón de las marcas bueno en casi todos los periódicos nacionales importantes hay Branded Content y Storytelling lo están haciendo sobre todos los bancos las operadoras porque ya no saben qué hacer para aparecer y entonces tienen unas importantes secciones del periódico online de todos los grandes periódicos están haciendo Branded Content y Storytelling lo que pasa es que la gente tampoco pincha mucho salvo que sean buenísimos entonces tienes que hacer muchísimos y para conseguir unos alcances de pocos miles es decir esto es una ruina antes literalmente hacías un único anuncio y te lo veía todo el país porque había tres, cuatro cadenas y dos dominantes o cinco pero escala es imposible porque además cada una tiene un segmento diferente por lo tanto tienes que hacer infinidad de llamémosle anuncios que tampoco pueden ser muy explícitos porque si no la gente pasa para poder llegar a la gente es extraordinariamente difícil llegar a la gente ¿de acuerdo? por la problema de segmentar y en el tema online esto me decían pues nosotros trabajamos con ellos que es el cinco por ciento el cinco por ciento actualmente es eso el noventa y cinco son el banner que nadie pincha pero se sigue haciendo por las sinergias por la costumbre y porque es lo que le da dinero a las centrales de medios y a las agencias y es porque es lo más cómodo para los directivos de comunicación de las compañías y de marketing porque hacen uno lo tienen que hacer cincuenta hay incluso bancos y operadoras que se están inventando revistas y periódicos institutos de la felicidad se están inventando toda clase de elementos intermedios para irte metiendo indirectamente y hacen bien porque es la única manera porque como vayas de frente a soltarle tu rollo a alguien te dice oye déjeme en paz que tengo muchas cosas que hacer y finalmente las redes sociales para acumular y segmentar grupos de interés que ya hemos explicado finalmente esta es la última el marketing de comunidades implica cambios culturales y de estrategia en las empresas y el primer asunto es la alta dirección que debería de concienciarse de que este es un tema que no solo les cuesta una importantísima partida presupuestaria y que en su mayor parte está siendo utilizado para darle la tabarra a la gente y molestarle a la gente y que se lleven el dinero unos de siempre y que tienen que pensar que la comunicación digital no es una María del periodista de confianza del amiguete la gente bueno anda déjalo preséntame cosas bonitas y sugestivas no 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 oiga este es un tema estratégico que supone mucho dinero y que es ni más ni menos como me percibe la gente y se tienen que implicar ellos yo que quiero que sepan y saber que van a tener que hacer múltiples discursos y que les va a costar muchísimo y que para tirar el dinero mejor no gastarlo que es lo que están haciendo muchas de las tiendas de descuento y muchos de los low cost ser realistas ¿para qué voy a estar yo en brand building? ¿por qué están las marcas blancas? funcionando tan bien pues porque todos sabemos que hay muchas de ellas que detrás hay un muy buen productor que es el mismo que vende con marca propia y que te cuesta un 25 un 30% menos y por eso Lidl está arrasando y por eso DIA aunque ahora tenga algunos pequeños tropiezos funcionará y Carrefour es que no es evidente y es la marca del distribuidor yo uso muchísima marca del distribuidor y uso muy poca marca importante porque es el estatus si necesitas parecerle rico a alguien pues sí pues te pones unas cosas con un H con unas G con no sé qué para impresionar pero en lo que es en sí la calidad y de los zapatos y de lo demás bueno pues depende quien compre estatus compra estatus quien compre producto no necesita esas marcas de acuerdo y bueno pues asumir que la parte interesada es un activista hará preguntas espera que la empresa sea ética que le caiga bien ahora el gran asunto de todas las compañías es caerle bien a la gente o al menos no quiero dar ejemplos pero aquí ha habido compañías odiadas en este país pero odiadas con unos niveles de rechazo impresionantes pero el problema es que por mucho buenismo y fundación ni toda la publicidad que hagan el problema son ellos cómo se dirigen a los usuarios la prepotencia y eso no hay quien lo esconda detrás de un anuncio ni una donación ni un de nada es una manera de ser es una manera de respetar o no respetar a los usuarios y de entender que esto de que yo te mando a ti porque soy más poderoso y tengo más dinero eso no lo aguanta la gente hoy en día eso se ha acabado bueno o se ha acabado no del todo porque todavía hay gente pues que bueno pues tarda en reaccionar hay gente que le cuesta cambiar de banco o de gestor o de compañía de móviles pero la prepotencia se está empezando a acabar porque además las trampas se empiezan a saber y se divulgan rápidamente entonces hay que ser éticos y transparentes esto de interrumpir se tiene que acabar es y va contra cualquier lógica y lo que hay que hacer es acompañar y agradecer que alguien te brinde algo y hay que colaborar porque ¿qué pasa? pues que los principales publicistas que tiene una compañía son sus usuarios y la manera más rápida que tienen es compartir en su muro de Facebook en el Instagram o en el Twitter sus contenidos y ellos son los que los que te están avalando los que hablan bien de ti lo de toda la vida que alguien hable bien de ti ¿no? y para ello pues bueno puedes hacer comunidades vidas de clientes pues con eventos pues como este con causas compartidas pues aquí en este caso de Cobas pues no solamente quieren que la gente sea consciente sepa y entienda porque si tú entiendes comprendes que no son perfectos y que unas veces irán mejor y otras veces menos mejor porque realmente hay una lógica hay unas dos partes que están alineadas y es verdad lo que te dice ¿eh? entonces está causas compartidas por lo que en este caso donde estamos que es la inversión value ¿eh? y ética value y ética ¿eh? porque Paco es ético ¿eh? es una cosa muy importante y escasa en el mundo financiero ¿eh? es muy importante temas redes el tema de la publicidad en Facebook interrumpiendo es tan interrupción como las demás la gente todos estos señores de antes de por aquí que están invirtiendo no salen interacciones pero están pagando ¿eh? cientos de miles de euros no tienen interacciones pero están pagando y es que como también están interrumpiendo porque también están interrumpiendo y le están contando cosas que no les interesan pues no la gente no reacciona muchos de estos están pagando eh grandes cifras no puedo decir cuántas porque no lo sé pero seguro que están pagando ¿eh? y de hecho el mayor no quiero dar su nombre el mayor operador de temas de viajes y tal en España desde el punto de vista de comunidad estos señores facturan muchas decenas de miles y si pongo su gráfico aquí para que no quiero ensañarme ¿eh? tiene un nivel de interacción infinitesimal y estos meten decenas de miles de euros todos los meses pero la gente no responde y venden ¿eh? hay un porcentaje de gente que le llega una oferta y dice lo compro pero participar compartir sentirte integrado eso no esa es otra historia ¿no? y finalmente pues bueno lo que hemos dicho de antes si hoy en día hemos pasado de las organizaciones a los individuos hay que aliarse con individuos pero con individuos creibles con individuos que te representen a veces estos individuos pues pueden ser tóxicos como el señor Trump pero lo cierto es que es eficaz y que hay millones de personas en el mundo que incluso le han votado y le apoyan y esto es todo ¿eh? muchas gracias me pongo aquí muchas gracias Ignacio si vamos a aportar las sillas ponte mira aquí puedes sentarte vamos a dar paso al turno de preguntas ahí está pero antes y para darte un descanso precisamente siguiendo los consejos que tan claramente has explicado vamos a tratar bien a nuestra comunidad se preguntarán los seguidores si no hemos sorteado el ejemplar que toca de todas las semanas del libro de la educación de inversión en valor de Guy Speer que presentamos aquí con su autor en el mes de octubre a primeros el archivo de YouTube de las conferencias tiene el vídeo de una hora y media fantástica conferencia del autor bueno pues Guy nos firmó unos ejemplares que estamos sorteando semanalmente este creo que es ya el cuarto y bueno te voy a pedir que seas la mano inocente Ignacio esto lo hacemos con un sistema muy sencillito yo tengo aquí unas cartas de una baraja absolutamente normales y corriente y como tenemos 60 déjame ver 63 participantes pues mira las primeras cartas que te voy a ofrecer estas tienen cartas del 1 al 6 de acuerdo las decenas mezclamos así saca una y dinos en que decena nos vamos a parar muéstralos la cámara pues los unos los 10 las decenas bien y las siguientes cartas van a ser los del ASA al 9 con una figura para un 0 por si fuera el 10 el número 10 toma una cualquiera enseño a la cámara el 11 bueno pues el 11 en la lista y para ti agraciado seguidor va el ejemplar es Ignacio Sánchez Manero Ignacio esta semana te lo mandamos a tu domicilio los compañeros de redes sociales te irán tu dirección y este ejemplar dedicado por Gai Despier es para ti enhorabuena Ignacio Sánchez Manero muy bien pues vamos con el turno de preguntas con la sala y la comunidad que está siguiéndonos desde streaming ya me han mandado los compañeros preguntas en redes sociales pero aquí veo ya que tenemos la primera pregunta en la sala la primera para usted la siguiente para usted dos y luego vuelvo a preguntar turno de palabra adelante Ignacio muchísimas gracias por tan magnífica conferencia la verdad es que me ha interesado mucho pero me ha llamado la atención una cosa he hablado mucho después de uno me gusta en términos de publicidad pero me gusta la repercusión de todo esto en los medios de comunicación porque yo estoy observando yo soy periodista además ya sé que don Francisco gracias a Parames en su libro invirtiendo a largo plazo dice que no sigue los medios de comunicación españoles pues si lo siguiera ahora sería todavía más deprimente la calidad la poca que pudiera haber o la muchas o en otros ha ido en picado los medios de comunicación en una deriva pues en una crisis también procedente buena medida de excesos del pasado están desinvirtiendo sobre todo en talento en calidad parece ser que a día de hoy prácticamente si no tienes 30 años y eres iletrado no puedes trabajar en un medio de comunicación parecía que el futuro eran los medios digitales estamos viendo que los medios digitales bueno pues un dato los principales perificos en España en los últimos 3-4 años a día de hoy ya tiene más ex trabajadores que trabajadores actuales esta es la realidad te vas a cualquiera de estos medios hay más gente que pasó por los medios y que ha salido o les han echado que los que están en la actualidad por supuesto se sacó todo lo que tuviera más de 30 o 35 años y hay una bajísima calidad y porque está además la obsesión con el click bueno todo esto como primero es una buena estrategia que tienen que hacer los medios si quieren sobrevivir tienen futuro los medios de comunicación porque muchas de esas estrategias para los medios de comunicación pues el branding el public reportaje de toda vida usted lo ha dicho no funciona tanto incluso hay mucha gente que se enfada o sea que no le gusta le molesta entonces bueno cuál puede ser el futuro de los medios de comunicación por dónde puede estar la vía si es que tienen algún futuro si los periodistas debemos plantearnos en qué nos podemos reconvertir porque está claro que ya el periodismo desde mi punto de vista ha muerto y otro comentario cuando hablaba también de las películas y la colocación de productos en las películas es muy interesante y efectivamente se lleva haciendo toda la vida pero no debe hacerse con prudencia le voy a poner un ejemplo porque incluso también ahí puede molestar yo recuerdo una película que está plagada pero plagada de anuncios cubiertos que es Yo Robot la de Will Smith y bueno hay algunos que está bien bueno se ve la marca del coche se ve la marca en algunos casos hacen primeros planos para que se vea el logo lo cual ya es un poco más molesto pero es que hay un momento dado donde él recibe un paquete no es Amazon sería el equivalente de Amazon lo abre y dice oh ya he recibido mis nuevas converse All Star o sea es que es un anuncio tan evidente y estaban a punto de sacar las converse All Star de nuevo al mercado era tan evidente que a mucha gente le molestó porque era como ostras ponme un anuncio pero que no sea tan descarado ¿no deben ser también un poquito más prudentes a la hora de hacer este tipo de estrategias? Yo creo que todo bien sea el buen cava o el buen jamón en gran cantidad puede sentar mal entonces es una cuestión de medida y de que cada cineasta cada productor valore cuánto dinero va a sacar vía los ingresos publicitarios de los anunciantes en su película y vía la reacción del espectador el merchandising y otros medios eso ya es su modelo de negocio y su su manera yo creo que la respuesta al tema de la comunicación es que nos tenemos que acostumbrar a que haya otro tipo de medios de comunicación informativos es decir tenemos en todo el mundo aquellos que buscamos en el mundo información gran cantidad de blogueros que se han convertido en celebridades y youtubers que ellos mismos como hemos explicado antes son medios de comunicación unipersonales o de un grupo muy pequeño también tenemos ejemplos en España de una serie de comunicadores y de escritores que se han fundado sus propias emisoras sus propios periódicos alrededor de su personalidad y son gente que volvemos otra vez a lo primero que dije a la gente creíble y a las celebridades hay algunas personas carismáticas que tienen esa credibilidad y que en torno a él ocurre esto ha pasado toda la vida la gente se olvida que que en 1915 la revista España financiada por el gobierno de la Gran Bretaña para aliar a los aliadófilos contra los germanófilos en España tenía ni más ni menos que a don José Ortega y Gasset y a la gran parte de la generación del 14 a los señores Pérez de Ayala Marañón Ramiro de Maestu and so on todos ellos con dinero británico tuvieron al frente una de las grandes publicaciones intelectuales de la historia de España con el nombre encima de España entonces toda la vida ha habido financiadores con unos u otros intereses que promueven determinadas personalidades públicas ya muy importantes y alrededor de esas personalidades públicas se hacen unos equipos en el caso de la revista España posteriormente pues estuvo Luis Araquistain que acabó en la extrema izquierda del socialismo pero fue y alguno ahora no me acuerdo quién fue el tercer hubo tres directores pero en definitiva alrededor de grandes personalidades entonces en este momento hay infinidad de estupendos blogs temáticos hay gente que en su parcela son considerados muy expertos digo pues gente en política gente en deporte gente en moda y que son personajes que tienen credibilidad entonces estas antiguas redacciones grandes pues yo creo que el Guardian por ejemplo el New York Times que están creciendo en suscriptores muchísimo pues están consiguiendo el español el español es un muy buen ejemplo el confidencial voz populi bueno pues ahí hay unos periodistas carismáticos con muchísimo tirón y han reunido y tienen una credibilidad la pregunta Antonio no se oye puede ser bueno yo no conozco las interioridades yo ahí soy un usuario pero quiero decir que son medios nuevos que han surgido relativamente recientemente y que tienen una calidad y que son entre comillas un poco tradicionales pero son unas reconversiones y una adaptación al nuevo medio pero desde luego los blogueros que los hay por suscripción y con cientos de miles de donantes y con unas facturaciones importantes me imagino que esos blogueros millonarios en muchos casos y que dan cursos de todo tipo porque al final son celebridades muchos en el sector financiero hay bastantes en el sector financiero que vienen de la difusión y están dando cursos y están incluso montando fondos se está produciendo una evolución cuando se tiene una revolución un cataclismo de pasar de la economía de escala a la economía de alcance pero además una economía de alcance tan baratísima porque son unos recursos infinitesimales lo que hace falta pues se tiene que esperar que tiene que haber un cambio en los modelos de negocios con sustancia pero claro las tecnostructuras todo el conjunto de intereses del que hay que desprenderse pues o uno hace yo cuando he tenido que reestructurar o uno hace corta por lo sano y haces cirugía pero a fondo o si no pues te pasas años renqueando y eso es lo que está pasando en la mayor parte de los medios de comunicación que tienen unos grupos de directivos sobre todo donde más sobra gente suele ser arriba ahí es donde sobra la mayor cantidad de gente pues además son los que no han sido capaces de darse cuenta de esto porque yo en el fondo aquí he quedado muy poca información nueva habría dado buena información cognitiva pero casi todo está ahí lo saben todos ustedes lo que hay es que ponerla junta y tener el valor de mirar a los hechos como son que es lo que Paco hace también que es de una crudeza a la hora de mirar los hechos y admitir la realidad por encima de lo que dice la gente y lo que suena entonces es una cuestión de realismo entonces hoy en día hay una enorme masa de gente que nos interesan unos pocos unos pocos personajes unos pocos titulares ya no una gran cantidad de ellos entonces sobrevivirán muchos menos y mucho mejores y con audiencias más amplias esa es una opinión pero bueno yo todo lo que sea futuro soy bastante soy muy cauteloso yo estoy generalmente en lo inmediato en lo de ahora mismo y luego pues las especulaciones las dejo para otros con otro tipo de capacidad yo estoy en la realidad de lo que tengo delante mío en los datos la segunda pregunta creo que iba acerca de los anuncios ¿verdad? en el cine esos anuncios entonces vamos con la siguiente de acuerdo enhorabuena lo primero has dado muchos datos pero yo me voy a quedar un poco con el reparto de la atención entre la visión el audio y el lenguaje sobre todo en el audio porque vamos a ver hoy en día la mayor parte de la publicidad online es imagen y vídeo pero el vídeo normalmente lo vemos en el móvil y muchas veces no tenemos el audio puesto entonces por ese lado la imagen está cobrando mucha más importancia ahora por otro cada vez hay más dispositivos que se basan en el audio de hecho no sé dónde leí la estadística pero que la generación que ahora están haciendo cuando sea adulta va a interactuar o sus interacciones serán un 80% con máquinas estamos viendo welcome alexa eso es algo que dice alguien no recuerdo dónde pero yo estaba yendo a la World Future Society muchos años y había gente de la CIA que había un montón que te daban la tarjeta además y militares y un montón de chalaos con un montón de cosas todo lo que es el futuro es mera hipótesis no hagas mucho caso de lo que digan porque eso son cosas muy especulativas y bueno y hay gente que se atreve yo no me atrevo a decir lo que va a pasar para eso mañana pero he estado años yendo a escucharles por eso creo que es very clumsy muy poco muy poco sólido será el día de mañana bueno si tienes un montón de datos que te permitan la condición humana extrapolarla pero cuando estás hablando dentro de no sé cuántos años eso es poco poco sólido no hagas mucho caso a ese tipo de cosas desde mi punto de vista vale pues voy a centrar el ejemplo Google Google ahora mismo es el principal player de la publicidad online y su publicidad viene sobre todo por el buscador de ahí creo que es el 90% de sus ingresos vienen por anuncios en el buscador sin embargo tenemos dispositivos como Google Home o Alexa el de Amazon y muchas veces ya la respuesta nos la dice ese dispositivo mediante audio no existe la imagen entonces en tu opinión ¿cómo va a evolucionar ya sea la publicidad o la comunicación alrededor del audio? no me atrevo a tanto no me atrevo a tanto porque no tengo un conocimiento de los dispositivos y de lo que está pasando yo soy muy escéptico en temas de predicciones yo lo que sí que tengo claro es que a la gente hay que tratarla con dianeza de forma directa y que sea verdad pues la gente es mucho más lista de lo que las empresas y los gobiernos se crean y se les está tomando a los usuarios se nos toma como si fuéramos niños pequeños y como si no hubiéramos evolucionado y tuviéramos unos recursos que antes no teníamos la capacidad que tenemos para discernir es mucho mayor y yo lo que sí que creo lo único que puedo decir es que creo que a la gente hay que hablarla y tratarla de una manera completamente distinta y que ¿qué puede pasar tecnológicamente? pues no lo sé creo que lo que sí que está claro es que tenemos una configuración humana una attention span que son cosas fisiológicas incontrovertibles y que todo lo que se ajuste a lo que para nosotros es natural pues funcionará bien y todo lo que vaya y que nos resulte bueno artificioso incómodo nos moleste pues tendrá menos éxito entonces yo todo lo veo desde un punto de vista de la lógica más aplastante y todo lo que no es lógico fisiológicamente hablando desde el punto de vista cognitivo pues no va a funcionar no va a funcionar entonces todo lo que nos ayude a ser cómodos por eso aunque se diga todo lo que se diga vamos a ver una empresa que tiene 14 años es como si estamos ahora con el ferrocarril en 1865 es decir esto estamos en la curva de aprendizaje en el tema de las redes sociales pero en el mango nos queda todo el palo de hockey para arriba para evolucionar a mí no me extraña nada que haya más que la gente está deseando que le vaya mal a Facebook es que es un negocio tan fantástico está omnipotente y tiene tal cantidad de ventajas que está todo el mundo es wishful thinking deseando que le vaya mal algunos para comprar aprovechando y otros porque les está haciendo polvo la competencia pero en realidad es que en la historia de las redes estamos en el super comienzo entonces es normal que le roben datos que pasen todo este tipo de cosas yo creo que el tema va a ser siempre lo que es la naturaleza humana más o menos no se sabe si es 60 o 55 eso no hay quien lo sepa todavía nos queda nos quedan décadas para seguir avanzando en el conocimiento del cerebro se está avanzando muy rápido en los últimos años pero no sabemos realmente en cuanto está pero fundamentalmente somos visuales y se ve que hay gente que está viendo películas y no se entiende nada pero es suficiente para nosotros con el ver moverse a la gente y gestionar el mimo siempre ha habido mimos ¿verdad? y qué bueno es el mimo ¿no? entonces esto es una cosa que está ahí que lo tenemos delante y yo creo que bueno que el tema visual pues lo que sí que se ha hecho como ya he explicado pues es que va a ser cada vez más barato y lo que tiene que ser es original a mí me llama mucho la atención cuando yo estuve en una empresa de ticketing que estaba en Hollywood al lado de Hollywood en Costa Mesa y me decían el director general que era un hombre que venía de la industria de las películas decía el problema enorme que tenía Hollywood con crear nuevos personajes y nuevas historias que era todo refritos de asuntos antiguos la verdad es que si uno se pone a pensar los grandes asuntos vienen ya casi de los griegos un poco de los romanos y han sido remakes adaptaciones al contexto social de la época de los grandes temas que de alguna manera están incluso en el teatro griego y hay pues las caballerías las historias de caballería de la alta de la alta edad media que los británicos también han aprovechado de los años oscuros de esa zona pues sabemos que es el juego de tronos el señor de los anillos todo este tipo de cosas y las están rehaciendo en la guerra de las galaxias en caballeros Jedi son los mismos asuntos pero es que esa evolución hasta el día de hoy ni siquiera ahora están siendo capaces de hacer nuevos grandes asuntos y están haciendo réplicas y remakes y adaptaciones de los antiguos personajes y hay personajes de Marvel que están haciendo que eran una cosa de cómic que no valía nada y que están venga a hacer todo tipo de juguetitos de películas de series y de evoluciones porque hay un problema de carestía de ideas el gran problema hoy en día es la creatividad la creatividad es el dorado del siglo XXI sacar personajes asuntos realmente que emocionen a la gente que te enganchen que te identifiquen con ellos ese es el gran asunto y estos pues tienen sobre todo algunos son de un origen literario pero tienen que tener una traslación visual y tienen que resultarnos al occidental habitual pues familiares atractivos y bueno y que nos den un juego tiene que estar el tema de género y es que cada vez hay que hacer como más cosas y tiene que funcionar porque hay algunos grandes personajes de la historia que incluso los van a quitar porque eran maltratadores hay personajes de la ópera y hay óperas que ya se está hablando de eliminarlas porque eran maltratadores es decir esto está cambiando mucho y con la sociedad que cambia hay que crear nuevos personajes nuevos asuntos y las compañías tienen que asociarse a esos asuntos nuevos que la gente quiere a mí los temas técnicos hasta qué punto va a ser el sonido yo sí que creo que lo visual va a prevalecer y que bueno cuánta poesía leemos y con lo maravilloso que es una poesía con lo inspirador que es una poesía cuánto se le paga a un poeta cuál es el papel de los poetas en la sociedad si tienen que tener todos dos y tres trabajos para publicar si no hay no hay una tirada grande y eso sí que es puro lenguaje allí no hay ni sonido ni imagen pero ese poema te lo canta Serrat una canción de Antonio Machado un poema de Antonio Machado y qué emoción tiene ese sonido y si encima le ves a Serrat en sus buenos tiempos ahora pues ya no es el de el de mi época cuando yo tenía flequillo pero le ves ese envidio y ese mismo poema de Antonio Machado es otra cosa ese es el ejemplo más palmario de que esto está en la condición humana y que va a seguir estando dentro de mil años entonces ese lenguaje como no esté adobado por sonido y no esté adobado con una buena imagen y una buena representación visual pues va a tener muchísimo menos alcance yo ahí llego porque eso es lo que es seguro ya ¿qué puede pasar? yo soy muy escéptico después de tantos años y eso que América va a hacer escenarios de futuros y análisis de tendencias pero siempre con la duda siempre buscando señales no la certeza ahí es donde viene el problema la certeza es que esto va a pasar eso yo creo que es algo estúpido yo diría que estúpido el pretender predecir Ignacio me gustaría preguntarte por una cuestión en la que has aludido decías que hablabas de Facebook y decías todo el mundo parece que está esperando a que Facebook vaya mal o se la pegue incluso has mencionado que podían los has llamado monopolios mi pregunta es la relación de estas empresas que no olvidemos son negocios privados con sus accionistas con el regulador en 2017 se impuso por la Unión Europea una sanción de 2.400 millones a Google por abuso de posición dominante porque al parecer en sus buscadores pues recomendaba sus productos en primer lugar y los de otras marcas pues después ¿cuál va a ser la relación? se va se tiende a pensar que deben funcionar como servicios públicos en algunos de sus servicios ya hemos visto por ejemplo que Google News abandonó España porque se le obligó pues igual una sanción porque se consideraba que bueno estaba aprovechándose de los medios de comunicación y que debía o pagar a los medios de comunicación es decir vemos ya que como son tan dominantes se les toma como que son pues servicios públicos y deben de dejar de cobrar por servicios o promocionar sus productos en primer lugar sin hacer tan poco pronóstico porque no estamos ¿cuál es la situación? yo creo que aquí hay dos asuntos a los que yo prestaría atención dos marcadores yo siempre digo como en el coche dos indicadores dos testigos al que miraría uno es el cabreo de la gente si el cabreo de la gente es muy grande obligará a los políticos a actuar contra estas organizaciones pseudo monopolísticas que también nos resuelven mucho la vida porque es un servicio efectivamente casi imprescindible es decir el smartphone sin Facebook es muchísimo menos y va a ser cada vez menos porque realmente hay unas posibilidades y cada vez más y más y más que va a estar casi en todos va a ser como un monopolio global como quien tiene un sistema operativo por ser imprescindible por todo lo que te ofrece gratis entonces cuanto más gente cabreada y en un momento dado obligará a los políticos a actuar contra Facebook Google y compañeros entonces ese es uno y el dos son la necesidad de recaudar entonces tenemos una situación ahora sería mucho mucho hablar de la situación de déficit públicos y este estado imposible de mantener porque realmente el problema es que como es le pedimos más al gobierno más gratis ¿de dónde va a salir el dinero? entonces van a tener que buscarlo donde puedan entonces el más fácil porque además son antipáticos para mucha gente sobre todo y cada vez más para las empresas porque habéis visto la ruina que ha supuesto invertir en Facebook para muchos de ellos es que van a ir a sacarles el dinero a Google y también a los bancos a las compañías grandes que la gente no les cae demasiado bien y que son fáciles de tal ¿cómo ocurrirá? no tengo ni idea entonces el nivel de cabreo y el nivel de la gente y el nivel de necesidad de financiación de los estados y otras entidades públicas será lo que les lanzará a llevarse su tajada de la cuenta de resultados ¿y a las empresas privadas a llevarse su negocio a otro mercado a lo mejor? lo que pasa es que yo creo en mi opinión es imposible en décadas yo considero completamente imposible poder con Facebook Whatsapp Messenger e Instagram es decir pueden comprar a quien salga al que sea y pueden outbid a cualquiera pero no solo eso sino porque realmente son muy buenos otra cosa es que están extrayendo hasta la última gota de sangre a los anunciantes pero su lógica dominante en los principios por los que se rigen y la masa crítica que tienen en mi opinión le hace imposible en décadas digo décadas superar algo así creo que bueno quien se engaña pensando porque es que tiene tal cantidad de prestaciones y tiene una evolución y son tan rápidos es un mecanismo tan bien engrasado que no sé qué error deberían de cometer para que fueran y eso sí que el que el pueblo puede pasar intervenidos eso puede ocurrir pero creo que son demasiada gente inteligente ahí allí como para que crucen tantas líneas aparte de que al gobierno de Estados Unidos le viene de maravilla claro es que controlan el mundo a través de las redes sociales lo saben todos quien se cree que de verdad les pueden evitar una información por parte del gobierno de los Estados Unidos claro que puede y lo harán si es necesario ¿cómo se les van a oponer? entonces eso eso es una realidad lo que pasa es que bueno ya se sabe que there's no free meal no hay nada gratis en esta vida entonces te facilita tantísimo la vida y es un elemento casi indispensable llevar en el smartphone una cosa que te hace además que vamos a tener películas en directo retransmisiones en directo una facilidad de compra tremenda todo tipo y más y más que saldrán allí gratis pues al final la usas porque te compensa pierdes privacidad vale pierdes tal bueno también puedes tener un perfil falso y estar utilizando todas las prestaciones de Facebook y llamarte Pepito Pérez se acabó y si desconectas el localizador puedes acceder a todas las facilidades de Facebook sin ninguna desventaja otra cosa es el que pues bueno pues ideológicamente pues ha habido gente que no ha querido tener yo tengo amigos sin teléfono móvil todavía tengo algún amigo no me da la gana muy bien sigue con el teléfono fijo gana ciertas cosas pierde otras yo creo que pueden ser intervenidos en un momento dado pero creo que son demasiado inteligentes para que eso ocurra frenarán antes un turno de palabra en sala muy bien voy a mientras llega el micrófono te paso Ignacio otra pregunta de redes sociales que es TheMongerGames nos dice por Twitter pregunta ¿cómo se deben manejar a nivel de imagen pública los escándalos como el de Richard Liu de JD.com al que acusaron de agresión sexual para que no tengan un impacto significativo en la reputación de una empresa? bueno eso yo requiero una charla completa hay que saber no no yo creo que hay que saber es que son demasiados componentes y nosotros les hemos yo en su momento he hecho manuales de gestión de crisis bueno he colaborado para que mi socia hiciera un manual de gestión de crisis y este tipo de experimentos aparte que no conozco el asunto lo suficiente como para dar una opinión muy bien de acuerdo pues vamos con la siguiente pregunta en sala adelante buenas tardes quería compartir y sí que comparto mucho lo que ha comentado sobre la imagen y la preponderancia de la imagen aunque no comparto tanto el auge que pueda tener Facebook de aquí en adelante si no se reinventa hoy por hoy yo sí que era una persona que usaba muy activamente Facebook hace un año y todos mis contactos y sí que estoy viendo que mucho mercado se está moviendo sobre todo a Instagram y a Twitter porque Facebook al final es más una era de tan sobre estimulación entonces la gente necesita simplificar tanto que Facebook no te lo da tan simplificado como Instagram o como Twitter también recojo ahí un poco el hilo de los medios de comunicación por cuando se preguntaban antes sobre cómo evoluciona yo creo que que la gente intenta que los contenidos sean cada vez más pequeños porque quiere ver muchas cosas entonces al final queremos saber de mucho y no sabemos de nada entonces evoluciona mucho a los hilos de Twitter y a a personas como bueno si conocéis a Matthew Bennett que es un periodista que hace hilos de Twitter intenta contrastar entonces la gente yo a lo mejor me puedo estar tres horas en Twitter leerme mil dos mil tweets y no soy capaz de tenemos mucha falta de concentración hoy en día y no soy capaz de leerme una noticia entera a lo mejor sin mirar tres o cuatro veces otra cosa y en ese aspecto sí que lo de Facebook me hubiera gustado también si hubiera podido ver cómo si esas empresas se están moviendo que tienen tan pocas interacciones si es que acaso se están moviendo a otras plataformas como Instagram es que en Instagram es una imagen en realidad lo limitas a una cosa muy concreta voy al vídeo también puede estar metiendo vídeo pero vamos a ver yo estoy de acuerdo que va a tener yo supongo me parece que se va a producir un cierto y se ha producido una pérdida de usuarios no tiene más de dos mil millones de perfiles activos pero efectivamente se está produciendo un trasvase sobre todo de gente joven en Instagram y que Facebook está cometiendo en mi opinión una serie de errores pero es que ¿quién no comete errores? insisto están en el comienzo de la curva de aprendizaje este es un tema completamente nuevo y tendrá ups and downs como todos como todos los negocios han tenido como todas las eso es la vida misma no hay un estado de la cuestión en esto como lo tenemos por ejemplo en valoración de empresas o en banca o en una serie de cosas que son negocios que tienen unas larguísimas trayectorias hay un estado de la cuestión académica existen unos modelos matemáticos que te permiten con relativa precisión centrar determinadas cuestiones y aquí estamos en realidad está como colón en mitad del océano está avanzando hacia donde no se sabe buscando en las estrellas que si los pájaros que si un madero buscando síngonos para irte orientando porque no hay mapa entonces en determinados negocios maduros donde hay un estado de la cuestión académico donde hay una gran experiencia donde tienes muchas agarraderas a ver por dónde vas a ir pues realmente es más fácil el hacer predicciones que en algo que se está reinventando y que se producen cambios pero lo que yo sí que afirmo es que va a seguir siendo el jugador dominante dentro de 20 años eso es la única predicción que yo digo porque sabrán sabrán moverse es decir tiene tal cantidad de cartas disponibles tal cantidad de recursos y una posición cuasi monopolística porque los que están haciéndolo muy bien es Weibo y WeChat nosotros tenemos Weibo y WeChat en chino para la comunidad china la gente a veces somos un poco atlantistas y no nos olvidemos lo que está pasando en el Pacífico y lo que está pasando en China y los modelos alrededor de China e incluso los países que están copiando el modelo socioeconómico político de China y de otras dictaduras comunistas mercantilistas entonces por ejemplo tanto Alibaba lo ha hecho muy bien desde el punto de vista de una gran tienda y hay muchísima gente y crecerá en Occidente y concretamente el modelo de Weibo y de WeChat que es mucho más visual y es puro móvil y es totalmente visual posiblemente crecerá mucho en el futuro son dos modelos parecidos uno es muy de círculo como es WeChat que son por invitación y son grupos más o menos cerrados y Weibo es más abierto entonces posiblemente estos son dos otros otras dos redes sociales muy interesantes y que están implantadas en Occidente yo las tengo y que bueno habrá que verlos pero a mí me parece que hay que saber entender que con una cosa tan pequeña no se puede juzgar mucho porque tienes poca historia para mirar hacia adelante ya lo que pasa es que si se te va si se te puede ir la masa de gente como le pasó a a Twenty por ejemplo que era un en su momento pues era no tenían dos mil millones de personas no tenían dos mil millones de personas de acuerdo ni tanto dinero pero de una mi generación yo tengo treinta años y gente de veinticinco para abajo nadie o sea todos se están moviendo en ya ni siquiera en fotos de Instagram sino en las stories de Instagram que son yo también tuve flequillo y ahora no tengo es decir con los años la gente evolucionamos tenemos tiempos distintos tenemos necesidades distintas y esta gente están dándote más y más cosas y literalmente si tú tienes siete capacidades versus dos es como tener un coche o tener uno de estos patinetes eléctricos ahora está muy de moda el patinete eléctrico y para andar por ciudades y en distancias cortas y mientras que no nos obliguen a estar en mitad de una carretera de tres carriles usaremos patinete eléctrico para mí esa es la diferencia entre Instagram y Facebook es incomparablemente más alta las posibilidades que te da Facebook respecto de Instagram y el recorrido que tiene Instagram a pesar de ser visual a pesar de confirmar mi afirmación de que somos fundamentalmente visuales ¿de acuerdo? a pesar de todo el otro es mucho más potente y a la larga conforme nos vamos haciendo mayores y si busquemos más prestaciones y nos den más y más pues el recorrido es mayor pero yo tampoco puedo ni quiero hacer vaticinios acerca de si va a ser uno más rápido o menos lo que sí que tengo claro es que será siempre tres y cuatro veces mayor la audiencia de Facebook que la de Instagram tres veces mayor si me atrevo a pensar que de aquí a cinco años seguirá siendo tres veces mayor el número de usuarios de Facebook que de Instagram eso sí me atrevo a afirmar porque tiene más pos opciones muchas más opciones Ignacio por seguir con Facebook nos llega de redes sociales una pregunta de Emérito Quintana que es profesor de la casa profesor de la escuela de inversión la escuela de verano para jóvenes inversores Emérito esta es la tuya dice ¿crees que hay razones conductuales o de pertenencia a grupo que explican que la gente vuelva día tras día a Facebook ¿es Facebook más eficaz que los medios tradicionales para generar demanda? bueno es que son las prestaciones que te da las opciones que te da he puesto ese gráfico realmente es que te da una serie de opciones que usamos muy pocas pero que están ahí y que en unos números en la ley de los grandes números se impone la lógica de la oferta que te ofrece te ofrece mucha más oferta ya lo viste en el gráfico entonces literalmente es que tienes más versatilidad más opciones entonces siempre habrá un nicho y muchos nichos de mercado que lo utilizarán más con independencia de que se puedan ellos equivocar ¿cómo no se van a equivocar? si además eres todopoderoso es que es lógico que en algún momento dado sean prepotentes y cometan errores pero eso pensar que una comunidad con dos mil millones con todos los recursos que tienen con toda la información nuestra que tienen si es que saben de nosotros todos tienen una capacidad de rectificación impresionante entonces yo eso me parece que que todo el mundo desea que surja una cosa y es wishful thinking en mi opinión no va a ser así pero no me atrevo a ir más allá porque tal vez no sé lo suficiente muy bien otra pregunta más en sala las dos últimas y cerramos la vela adelante hola Ignacio muchas gracias por la conferencia me ha gustado mucho quería preguntarte por la visión que puedas tener tú del futuro realmente de los medios de comunicación en España porque si miramos a Estados Unidos han pivotado por suscripciones premium han salido nuevos portales tipo Sequin Alpha tipo Full que están encontrando modelos de negocio diferentes informaciones diferentes pero en España los grandes medios sobre todo les viene una reconversión del papel al online ya no solamente online sino al móvil y al PP unos costes terribles y ahora viene encima Google y Amazon con sus altavoces inteligentes que para todo el tema de datos vamos a empezar esta navidad de saberlo a saco lo van a dar todo el tiempo que cantidad de tráfico se va a ir de los grandes portales de internet cuando diga qué tiempo hace hoy y te diga el Amazon 20 grados ya no lo busco en internet ya no lo busco en una aplicación así con todos los datos ¿qué futuro tienen? Mira yo como te digo yo soy muy escéptico salvo en cuestiones que veo técnicas y de naturaleza humana pero la historia nos dice que los grandes grupos de comunicación están muy ligados a familias ideológicas y partidos entonces los partidos dominantes y los grupos de interés hablemos la patronal sobre todo y los grandes anunciantes que nos dicen lo que leemos no nos engañemos aquí hay muy poca prensa libre porque muy poco o muy matizado va a salir de determinadas compañías porque deben tantísimo dinero a determinados bancos tienen tal dependencia de los cursos de formación que están impartiendo a determinadas grandes empresas que creerse que en determinados no quiero empezar a dar nombres en determinados periódicos económicos y periódicos de divulgación general te enteras de todo lo que está pasando y toda la información que a ellos les llega de determinadas compañías es ilusorio porque indirectamente les pertenecen están en sus manos entonces las grandes compañías y los grandes poderes del Estado y los partidos políticos protegen a los medios de comunicación solo los pequeños medios de comunicación especializadas los blogs determinados personajes independientes pequeñas redacciones que las hay bastante heroicas que tienen una dependencia de los grandes anunciantes muy escasas y de las subvenciones y de la publicidad pública esos son los que de verdad están en manos del usuario y todo el que está en manos del usuario le irá bien porque son de verdad porque están al servicio del usuario y todos los grandes que tienen un break even un punto de equilibrio altísimo porque necesitan muchos millones cada mes para poder pagar las nóminas y para estar invirtiendo más y más están tremendamente condicionados por el gobierno y por los anunciantes es decir prácticamente prensa libre hay poquísima y son estos blogueros influencers y pequeños digitales que sí que dependen del usuario a la larga en mi opinión todo lo que sea verdad y todo lo que esté al servicio del usuario se impondrá pero este a la larga pueden pasar décadas y no te quepa ninguna duda ninguna duda de que van a ser protegidas esas grandes cadenas de comunicación por los grandes poderes porque es una forma indirecta de que los partidos y la patronal puedan influir en la sociedad y antes era estupendo porque solo tenían televisión española y radio nacional ahora tienen que dividir en 5 en 6 bueno ahora ya muchos más hay unos pocos comerciales entonces la gran lucha porque tiene una licencia de televisión porque estás estás condicionando a ese a ese a ese medio y hay unas alianzas tácitas entre medios de comunicación y grupos de poder entonces que no te quepa ninguna duda de que serán protegidos por las autoridades y los poderes prácticos de nuestro país porque es la manera de pastorear a la población y de llevarla por el camino que tú quieres no hay más que ver determinados periódicos en determinados momentos cruciales como han tenido unos giros editoriales y se han puesto a macha martillo a defender determinadas causas gubernamentales porque sus principales acreedores y anunciantes les han dicho oye ya puedes hacer esto que si no el mes que viene corto entonces prensa libre es muy poca y esa es la que funcionará esos blogueros que tú decías esa gente pequeños y luego los que están de suscripción el guardian ya veremos el español es de suscripción está entrando en suscripción bueno pues estos son más independientes porque dependen del usuario como se llama este diario.com hay uno hay otro también son pertenecen al usuario no pertenecen a los grandes anunciantes pero yo no creo que desaparezcan porque los partidos protegerán siempre a los medios que defienden sus intereses y que le sacan siempre bien a ellos muy bien vamos con última pregunta en el fondo de la sala brevemente cerramos ya aquí entonces pues muy bien me comunican que cerramos Ignacio muchísimas gracias por esta fabulosa conferencia que ha sido bueno merecedora del aplauso que le han dado antes y también de este que te vamos a dar ahora y gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más en este mes de temas especiales que estamos dedicando bueno a cuestiones que no hemos tratado habitualmente en Value School la semana que viene como insisto no tendremos actividad pero si el día 12 de diciembre a lo largo de la próxima semana les invito a que pasen por la página de Value School www.valueschool.es consulten la programación que hemos preparado inscríbanse en Eventbrite tendremos tres actividades durante el 3 de diciembre antes de las navidades les vemos de nuevo el día 12 aquí con ustedes en Value School hasta entonces buenas noches aplausos aplausos